Una vez más el TARDIS continúa sus viajes dejando un interesante y cuestionable al mismo tiempo legado de episodios buenos y episodios malos pero en general que tal la temporada de Dr. Cool, la primera temporada de Disney, la primera temporada con el actor Nshutigawa Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y ya terminamos de ver la temporada de Dr. Cool con el actor Nshutigawa la primera temporada de Disney, ya le habíamos hecho nuestros respectivos videos a los episodios especiales y a los primeros cuatro episodios de la temporada y ahora es a tiempo de hablar de lo que queda la temporada, una temporada bien controversial, no todo el mundo estuvo de acuerdo con las decisiones me recuerdo bastante la primera temporada de Peter Capaldi como el doctor en la que tenía muy pocos episodios buenos y era un tremendo actor en medio de episodios que tenían demasiadas fallas, el mejor episodio de la temporada fue el episodio Dot and Bobble este es un episodio del estilo Black Mirror sobre este planeta que está siendo controlado tanto por redes sociales y la conexión que tienen las personas y al mismo tiempo como el doctor tiene que aceptar una derrota tiene que aceptar que no puede salvar a mucha gente en especial cuando esas personas no quieren su ayuda al igual que Boom es uno de los episodios que pone a prueba la capacidad como actor de Gawa realmente fue un tremendo actor, este es un doctor que realmente muestra que no es perfecto que no siempre tiene la solución y que a veces cuando tiene la solución no es la decisión correcta este doctor es más vulnerable que otros en ese aspecto el episodio 73 Yards es otro episodio que también fue una propuesta interesante al no tener al doctor como protagonista y enfocarse en Ruby pero Rogue fue el episodio donde realmente muchos tiraron la toalla no por las connotaciones sobre el doctor ni por el interés romántico realmente no aportó nada, el personaje de Rogue es un personaje que realmente existe se llamaba Jack Harness, solo que en esta ocasión Russell T. Davis el productor está haciendo todo lo que no pudo hacer con Jack Harness y no va a poder hacer porque el actor John Barrowman ya se envejeció como para emparejarlo con este doctor y todas las referencias a Bridgerton, todo la crítica en lo que era el cosplay es un episodio que realmente no aportó mucho quiso ser gracioso pero que no se daba cuenta que no estaba dando risa los dos episodios del final de temporada, la leyenda de Ruby Sunday y el episodio El Imperio de la Muerte son muy buenos episodios realmente llenos de suspenso elementos de Avengers Endgame, elementos de The Last Jedi mezclándose en esta narrativa que trata de darnos una buena historia haciendo también énfasis en traer de vuelta un elemento de los primeros episodios un elemento que los fanáticos de Doctor Who han estado pidiendo desde hace rato y es la existencia o el paradero de Susan y como este doctor ahora en su versión 15 como él va a aceptar que dejó a un miembro de su familia abandonado como si fuera otro de los tantos companions que tiene realmente una vez más Shuty demostrando una muy buena actuación bastante emoción por parte de él y el misterio realmente muy buenas secuencias de acción toda la temporada de estos seres místicos estos dioses cósmicos que realmente eran copias del Guasón y de Vítelius realmente darnos una amenaza pero eso no quita lo preocupante realmente que de 10 episodios 5 sean buenos por más bueno que haya sido el final de temporada tener tantos episodios que o sean repetitivos en relación a todo lo demás o que presiden muy pocas cosas creativas dentro de un marco que ya hemos visto antes porque ese ha sido mi gran problema con esta versión de la serie un rehash es algo que ya hemos visto antes sí, mencionar personajes como Susan que tal vez nunca volvamos a ver traerlos de vuelta eso ha sido como que el gran problema que ha tenido Doctor Who porque quiere cumplir con los fanáticos que han estado viendo esta serie desde que inició a los 60 pero al mismo tiempo trata de complacer con nuevas historias para los fanáticos nuevos que están entrando por primera vez y solamente es efectivo con los villanos porque un villano puede traer de vuelta a Suthuk, Toymaker, The Master, los Daleks y simplemente puedes decir ah, son personajes que en los que ya el Doctor ha peleado antes vienen por la venganza pero entonces tienes que reintroducir a los compañeros de explicarnos por qué están de vuelta sí, es bonito ver a Mel es bonito ver a la hija de Donna pero al final, ¿qué importa? al final son personajes que eventualmente van a irse en que siquiera vemos los estos personajes durante toda una temporada ojalá que esto sea algo que se arregle para la próxima temporada y que ya el Doctor pueda navegar el TARDIS de una manera bastante original y más fresca o si no, ya simplemente es tiempo de que BBC re-evalúe qué es lo que quiere hacer con esta serie y la culpa no es enteramente de Disney no enteramente muchas gracias por acompañar este video a los retóricos nos vemos en la próxima dale like y suscríbete